Que cuentes del chiste del gorrión, dice Criptotin. Sí, complacemos, ¿verdad? A la raza. ¡Ah, sí! Es que era un señor norteño, vivió en los departamentos. Y de ver pasar una muchacha siempre por las escaleras, se enamoró de ella. Dijo, ¿sabes qué? Ya, le voy a aclarar, mi amor. A lo norteño, cabrón. Abrió la puerta, se la tocó en la escalera. Señorita, estoy enamorado de usted. Dígame, ¿qué chingados tengo que hacer para lograrlo con usted? Dígame, ¿si hay manera o no hay manera? No haga mucho pedo, nada más. Nada más, diga. Y le decía, pues si hay manera. ¿Cuál es esa manera? Dijo, ¿sí ve el gorrión que está ahí en el departamento 4? Así es. Si usted me regala este, pero en especial este, tome lo que usted quiera. Soy de usted. Como el pinche gorrión pedo rollo. Voy por él, vayase quitando los calzones. ¡Qué bonito! Le tocó al del departamento. Y va saliendo un morenote del tamaño a la puerta. Donde lo ve el norteño de un pasito para atrás y dice, ¿cuánto por el gorrión? Le decía, no se vende gorrión. Ponle precio, cabrón, porque te lo voy a robar a la chingazo mal. ¿Cuánto por el pinche gorrión? No sé. No se vende por dinero, señor. Y dio otro paso para atrás. ¿Cómo está la onda, compadre? Pues si quisieras gorrión, tendrías que aflojar el chingón. ¿Cuánto por el gorrión? Y le decía, no, hombre, güey. Le decía, ponle precio, compadre. No, precio no, chico, compadre. Y se acordaba de la muchacha y decía, está muy buena la vieja. No, hombre, vas a andar platicando después tú, ¿verdad? Porque sí le platicaba, sí le mortificaba la plática. Que fueran a decir. No platico, hijo. Pues dando, dando, hijo. Gorrióncito volando. Le dio el gorrión, el moreno, sin piedad alguna. Bajó calzón. ¿Cómo va? Hasta una lagrimita se le salió el paisano. Al compadre. Oye, pobrecito, el moreno todavía agarrado de las caderas. Le decía, ¿por qué el sentimiento, señor? ¿Por qué el sentimiento? Dijo, es que ya maté al pinche gorrión este. Dijo, ya maté.